Guaral cumple hoy 121 años de creación política. Hoy en su día central se realizó un desfile cívico-escolar competitivo en la Plaza de Armas. Previo al desfile se llevó a cabo la ceremonia protocolar, el cual contó con la presencia del doctor Jaime Uribe Ochoa, alcalde de Guaral, y los regidores. El presidente del gobierno regional también estuvo presente, igual como el congresista Elar Melgar y los alcaldes de Guaura y Barranca. Para mí es un honor haber presidido o estar presidiendo el aniversario del 121 aniversario del Instituto de Guaral. Como tal, me siento orgulloso de ser partícipe de esta gestión municipal donde hemos avanzado en muchas obras sociales y trabajos dentro de mi comunidad. Por eso me siento orgulloso de la rehabilitación del Coniseo Campeones de Guaral, de una gran piscina que tenemos aquí en nuestra provincia de Guaral. Por tanto, la elaboración o el trabajo de la Escuela Municipal del Deporte y de la Academia Preuniversitaria. La gran ausencia fue la de la congresista Aurelia Tande Inafuco, que como guaralina y autoridad nacional, debió estar presente. A promediar a las 10 y 20 de la mañana se dio inicio al desfile por los 121 aniversarios del Distrito de Guaral. La banda oficial para la ceremonia del desfile estuvo a cargo de las instituciones educativas privadas El Nazareno y San Francisco de Asís. Permiso, señor presidente regional, para dar inicio al desfile cívico escolar por el 221 aniversario del Distrito de Guaral. Permiso concedido, señor oficial. Continúe usted. Los aplausos fuertes para nuestro presidente regional, Gabriel Alvarado González del Valle, que concede el permiso para poder iniciar nuestro desfile al teniente de la Policía Nacional de Perú, Juan José Loaiza Guillén, nuestro jefe de línea. Y los aplausos fuertes de Boral, porque de esta manera iniciamos nuestra fiesta. Acompañando a las instituciones y generaciones que participan en este grande estilo cívico escolar, 31 de octubre, día de nuestro querido Boral, día de la canción griolla, un recuerdo. Fiesta de Boral, la fiesta de todos los moralinos. Y en estos instantes, en la de Boral y en toda nuestra provincia, aquí está el teniente Juan José Loaiza Guillén, su personal adjunto. Y en estos instantes, gerentes, subgerentes, personal administrativo, obreros, trabajadores, todos juntos para luchar para que Boral siga siendo la capital de la agricultura. Sal del cielo, aquí está, señoras y señores, los profesionales de la Administración Pública Municipal. Bajo los acordes de la banda de músicos del Colegio San Francisco de Asís, estos hermanos, trabajadores de la Municipalidad de Boral en estos instantes, haciendo su paso por la tierra. Y el órgano de control interno se hacen presentes saludando a nuestro querido Boral. Aquí, señoras y señores, con un trabajo eficaz, monitoreando el trabajo de la de los maestros en todo el ámbito de nuestros 12 distritos, 3 distritos en la costa y 9 distritos en la zona andandina, es el trabajo que realizan día a día nuestros amigos del AUGEL número 10 de Boral. Reconocemos una alianza estratégica que tiene la Municipalidad Provincial de Boral. Gracias. 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 Gracias.